Cuba Información No pocos medios europeos nos presentan a los líderes de la derecha venezolana como supuestas víctimas inocentes del autoritarismo y arbitrariedad de su gobierno. Pero, ¿qué les ocurriría si les aplicaran alguna de las legislaciones europeas? La francesa, por ejemplo. Veamos el caso de María Corina Machado. Esta exdiputada ha llamado reiteradamente a la violencia, al desacato institucional y al no reconocimiento del gobierno venezolano electo democráticamente hace un año. La violencia a sus partidarios ha causado la muerte de más de 40 personas y daños por 10.000 millones de dólares en universidades, centros de reparto de alimentos, instalaciones eléctricas o centros médicos. Veamos qué le ocurriría si fuera diputada de la Asamblea Nacional de Francia. Habría violado el artículo 410 del Código Penal al llamar a una ruptura violenta del orden constitucional y el artículo 412 que sanciona con 15 años de cárcel y 250.000 euros de multa la participación en un movimiento insurreccional. María Corina Machado, además, se alió a un gobierno extranjero hostil al representar a Panamá durante una reunión de la Organización de Estados Americanos en violación de la Constitución venezolana. Por esto, se le aplicaría el artículo 411 que estipula que el mantener inteligencia con una potencia extranjera, con vistas a suscitar hostilidades o actos de agresión contra Francia, es sancionable con 30 años de detención criminal y 450.000 euros de multa. Ello, sin contar con que esta estiputada se ha reunido reiteradamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos, actor principal de la desestabilización de Venezuela. Si María Corina Machado fuese francesa, ya estaría en la cárcel, acusada de graves delitos contra el Estado y las instituciones de la República, al igual que los principales líderes de la oposición venezolana. ¿Nos van a contar todo esto los medios de comunicación franceses, por ejemplo? Gracias.